Ahora me voy hasta Brasil porque ahí está el fundador de Dog Hero, un emprendimiento justamente vinculado a los perros que se ha lanzado aquí en México y por eso me da gusto saludarte. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Oye, pues recientemente estuviste por acá en México lanzando Dog Hero. Cuéntanos por qué ven en México un mercado potencial y sobre todo de qué se trata este emprendimiento. Sí, Dog Hero es una comunidad de personas que son amantes de animales, que se les gusta mucho las mascotas y que se ponen a recibir a los perros mientras uno tiene que viajar, si no puede quedarse con tu perro mientras viaja, te va a dejar en un hogar, en una casa de una persona que le va a quedar como si fuera tuyo. Nosotros empezamos en Brasil hace cuatro años, estamos ahora en Argentina y recién empezamos en México. Esta semana empezamos en México. Estamos muy contentos de llegar ahí porque México es el segundo más grande mercado de mascotas en Latinoamérica, con 20 millones de mascotas. Estamos muy contentos de brindar al público mexicano con nuestros servicios también. ¿En qué dirías, Eduardo, que son diferentes, digamos, pues a la típica propuesta que ya hay en México, supongo que también la hay en Brasil, de hospedar a los perros cuando sus dueños se van de vacaciones? Perdona, no comprendí correctamente la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cuál sería la ventaja de ustedes frente a otras propuestas similares que hay ya en México? Sí, la diferencia más grande es que tu perro te va a mantener la rutina que está acostumbrado. Entonces, no va a dejar a tu perro en una guardería con 30, 40, 30 otros perros, sino que va a dejar en una casa de una familia que va a cuidar del perro como si fuera tuyo. Te va a mantener la rutina que el perro está acostumbrado. Entonces, le va a recibir fotos, videos, para que te quedes tranquilo mientras viajas. Nosotros hacemos un proceso selectivo para que las personas que entran en la plataforma sean confiables, pero te va a poder también hablar con la persona antes de contratar los servicios, te va a poder hacer lo que llamamos de preencuentro, que sea, te va a visitar a la persona, conocerla. Y si a ti te gusta, le hace la revelación. Y nosotros brindamos una garantía de veterinario. Se pasa algo con el perro mientras usted está viajando, la llamamos a veterinarios, cuando yo duro hasta 15.000 pesos, nosotros pagamos todos los costos. Después que vuelven, a tu caso te va a dejar la recomendación del servicio que le brindó de la anfitriana para que los próximos clientes le puedan saber cómo fue el servicio, si se mantiene informado, si es de mis fotos, videos y todo más. Y con esto, la comunidad se torna más fuerte con cada cliente que viene, con cada cliente que se inscribe. Pues muy interesante. Te agradezco mucho, Eduardo, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Vamos a ver un... Gracias.